Nuestra dependencia total de Él debiera llevarnos a reconocerlo como el dador de todas nuestras bendiciones, y reconocemos tal cosa por medio de nuestras ofrendas. La dependencia que nos otorga, Él requiere que le devolvamos una porción. Darle al Señor lo suyo, declaramos al mundo que todas nuestras mercedes provienen de Él, y todo lo que poseemos le pertenece. Cuando los judíos tenían sus servicios de acción de gracias después de la recolección del tesoro de la naturaleza, hacían sacrificios a Dios. Nosotros podría resultar extraño que las ofrendas en forma de sacrificios fueran una parte tan importante del regocijo de la comunidad, y la apariencia era una extraña combinación mezclar el sacrificio de bestias con las expresiones de gozo. Esto se basaba en el fundamento verdadero, porque Cristo mismo era el tema de estos servicios ceremoniales. Derramaba sangre y se hacían ofrendas a Dios en estas reuniones festivas. El pueblo no sólo le agradecía a Él por sus misericordias presentes, sino que le estaba agradeciendo por la promesa de un Salvador, y expresaba la verdad de que no puede haber perdón de pecados sin el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. El Señor ha entregado talentos a hombres y mujeres para que sean más aptos para honrarlo y glorificarlo a Él. A unos les ha confiado medios, a otros, estas cualidades especiales para el servicio, a otros, acto e influencia. Algunos tienen cinco talentos, otros dos, y otros uno. Del más alto hasta el más bajo, a cada uno se le ha confiado algún don. Los talentos no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Él nos los ha dado para que los usemos concienzudamente, y un día nos pedirá cuenta de ellos. Una lección que hemos de aprender diariamente es que somos mayordomos de los dones de Dios. Mayordomos de dinero, de razonamiento, intelecto e influencia. Los mayordomos de los dones del Señor, tenemos de invertir estos talentos, por pequeños que sean. Un niño que parezca su talento, udíselo en el servicio de Dios, porque Él lo necesita. Usa sabiamente, puede traer a Dios a un alma que también dedicará sus facultades al servicio del Maestro. El alma puede ganar a otras, y un talento usado fielmente, puede ganar muchos talentos. Le bendiga hoy.